Hola, hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli y el día de hoy tenemos un reto sensacional. Vamos a ofrecerle dinero a la gente porque meta cosas en su boca, cualquier tipo de cosas. Puede ser algo pequeño, algo grande, algo resbaladizo, algo grueso, vigoroso, venota. No, me estaba yendo para el otro lado, para el hombre que le gusta, Jairo Ronix, el que está detrás de cámara. Oh, si todos sabemos que a Jairo Ronix le encanta el pip... Bueno, vamos a ver si la gente puede meter su puño a la boca. Si es que lo logran, ya que es algo difícil, es verdaderamente un reto, les daremos billete, billelas, plata en efectivo, money, cash, ¿ok? Ven, acompáñame, a ver si la gente logra este tremendo retazo. ¿Cómo te llamas? Yonder. ¿Yonder o Wonder? No, Yonder. ¿Y por qué Yonder? Porque me colocó a mi mamá. Ah, maña. Hermano, escúchame, te ofrezco dinero en efectivo ahora porque tú simplemente metas tu puño a la boca. Te ofrezco 20 lucas. Mete un puño a la boca. Uno. Un puño a la boca. Solamente tiene que entrar a tu boca y listo. No, 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 entra. Vamos a una cosa, te subo la oferta. Te doy 30 lucas. 30 lucas porque metas tu puño a la boca. Es un puñito, puñito, no le haces daño a nadie, es un puñito. Oferta final. Te doy 50 lucas si tu puño ingresa a tu boca. A ver, bueno, pues, intentemos, a ver, solo. Yonder, 3, 2, 1, insértalo. Falta un cachito del lado, bueno, sí, del lado, tiene que entrar cerrado. Yonder, Yonder, este, a ver, te voy a jalar un poquito acá. Yonder, casi, ¿eh? Casi. ¿Qué sientes ahora? Yonder, ¿podrías alegrar tu nombre? Yonai, escúchame. Nosotros estamos ofreciendo dinero en efectivo simplemente porque tú introduzcas algo que es parte de tu cuerpo a tu boca, Yonai. No. 30 lucas. Yonai, oferta final, 50 lucas. Mete tu puño a la boca. Dale, puede. 3, 2, 1, va. Pero inténtalo, güey. 3, 2, 1, Yonai. Ajá. Falta el pulgar, falta, falta el, este, falta. Falta esto, falta. Tiene que entrar todo. O sea, tiene que entrar hasta la muñeca. Yonai. Faltó poquísimo, ¿eh? Falta po... Casi lo logró, pero la verdad, no. No, 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 que lo logró. Vamos a, vamos a ver el fair play, ¿les parece? Yonai, has estado recontraexquisita este video, no importa. Igual te amamos, te hemos dado ahí tu sencillo para que te compres tu buena gaseosita con tu sanguchito. Yonai, ¿has verificado que el puño no entró? No entré, no entré. Y a pesar de eso nos has cobrado 5 lucas. Ya. Excelente, Yonai. Que lo disfrutes. Por el esfuerzo, por el esfuerzo. Por el esfuerzo, por el esfuerzo. Te has dislocado la mandíbula, creo. Sí. Excelente, vámonos con los siguientes. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué están tomando? ¿Chela? ¿Qué es eso? For, for. Ah, bebidas, eh, no, espirituales. Energética, sí. Energética. ¿Me puedo sentar al medio? Sí, ¿no? Ya, perfecto. El reto de hoy día es sencillísimo. Sencillo es poco. Es sencillo másísimo. O sea, sencillísimo. ¿Ok? Es inteligente, no puedo con eso. Lo único que tienes que hacer, mi querida. Nicole, Nicole. Nicole. ¿Kidman? Por ahí, por ahí. Ah, ya. No tanto, la verdad, pero, güey. Nicole, es sencillo. Lo único que tienes que hacer es, te ofrezco dinero en efectivo, cash, money, liquid, paper. Ah, ya lo tengo para el otro. Excelente. Porque tú, ahora mismo, en 3, 2, 1, te metas un puño completo a la boca. Te ofrezco 20, Lucas. El puño completo. El puño completo. Ese es un puñito. Puñito. Puta. Mira este puñazo, mira. ¿Quieres meterte a este puñazo? No, no, el mío. Ah, porque yo también te voy a la boca. No, 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 no. Te quedaste, te quedaste, todos se quedan con el pulgar abajo Hagamos una cosa, te voy a proponer, ¿qué te parece si agarramos un conejillo de indias, tu amigo? Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven Vamos, vamos, vamos a experimentar con él, ¿te parece? No puedo, no puedo ser Ya, y hermano, ya, ¿cómo te llamas? Francesco Francesco, ya, métete el puño en la boca Ya, pero no todas, ¿no? Ya, 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 vamos a ver dónde, 3, 2, 1, ya, 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 a ver, 3, 2, 1, métete Ojo, ojo, ojo que tiene que ser el puño cerrado Claro, ya, estoy cerrado A ver Mi mano, tú puedes más, yo estoy segura Son 100 lucas, manito, son 100 Un poquito más A ver Un poquito más Ya, pe, chicos, ustedes tienen pinta de ser recontra, bueno, activos para los retos, ¿no? Así como que les propones algo y lo haces, ¿no? Sobre todo tú, tú tienes cara de de avesado. Chicos, es bien sencillo. ¿Alguno de ustedes tiene la boca amplia? ¿La boca ancha? No, no, no. O sea, solamente por... ¿Cómo eres la chica de acá? Para que empieces hablando, ¿no? ¿Tú? ¿Tienes la boca ancha? No, tengo la chiquita. Me gustan chiquitos. O sea, la boca... ¿Qué? ¿Qué te gusta, chiquito? ¿Alguno de ustedes es enamorado? Infelizmente, porque le gustan chiquitos. O sea, ya los habría vendido. Ok, chicos, miren. Es sencillo. Les ofrezco plata, cash, money, efectivo, porque alguno de ustedes se meta un puño entero a la boca. Un puño. O sea, mi puño, pero... No, pues, tu puño, ¿no? Claro. Después podemos intentar por diez que ella te mete el puño a ti, pues. Sí. Escúchame. Tú pareces el indicado para este reto. No. ¿Te gusta que te metan cosas? No, no lo podría confirmar. ¿Alguna vez te han metido algo? No. ¿Una inyección? Sí. De chiquito. ¿Un pedacito de boca cuando eras bebé? ¿Ah? Un poco de comida, perdón. Sí. Sí, obvio, ¿no? ¿Te han metido algo en algún momento? Sí. Bueno, ahora es la oportunidad que te metas un puño y te ganas plata. El problema es que la tengo muy grande. ¿El puño? Sí. Ah, ya, felizmente. Hagamos una cosa. Al que lo logre le doy treinta. Treinta lucas. A ver, a ver. Pero no vale abrirlo, ¿eh? ¡Aso! Sin lubricar, ¿eh? A ver, vamos a verificar. Falta, güey. Falta un poco. Falta, falta un poco. Falta por ahí. A ver, a ver. ¿Todo la quieres? Sí, a todita. A ver, te ayudo, te ayudo. Así, empuja. Falta un poquito, ¿eh? A ver, te voy a jalar en la B, ¿eh? Casi, casi, ¿eh? Casi. Faltó, faltó un pedacito de hueso. Sí, no, no. Era casi nada. Hagamos una cosa. Solo porque me han caído bien. Sobre todo tú. Porque eres de pocas palabras. No, no. Eres concreto. Fácil. Discreto. Ah, eres fácil. Claro. No, digo una cosa directa. Ah, yo pensé que eras fácil. No. ¿Pero eres fácil? No. A veces. Sí. Sí, que le. ¿Te parece si lo intentas? Ya. Te ofrezco 40 lucas. 40. Métete el puño. 3, 2, 1. Mételo. Ajá. Ahí. Eso. Ah. Me parece que sí, ¿eh? Faltaría un poquito ahí, ¿no? Faltaría un poquito. Faltaría. ¿Qué dice Jairo Ronix? A ver. Haz las tomas, haz las tomas para poder verificar. Abajo, abajo, abajo. Abajo. Ajá. ¿Sí? Ahora, solamente, intenta decirme algo con el puño en la boca. Lo que sea. ¿Quién? ¿Cuál? Jairo Ronix. ¿Lo logró o no lo logró? Sí, sí, lo logré. Sí, lo logré. Jairo Tamo. Hemos verificado en el bar, mi brother, y bueno, faltó un cachito. Está bien. Pero has... Lo bueno es que nos has dado gran cantidad de material. ¿Cómo te llamas? Dharma. Dharma. Ah, man, ya. Ese es como el karma, pero al revés. Claro, con D, pero... Como lo que viene. Claro. Como lo que viene. No, creo que karma es lo que haces y dharma es cuando das y recibes, pero sin recibir. No, el karma es lo que das malo y recibes malo. ¿Y el dharma? El dharma es todo lo positivo, el sendero, la virtud. Muy bien, ¿no? ¿Cuánto han fumado? Chicos, escuchenme. El reto se trata de lo siguiente concretamente. Si alguno de los dos logra meter el puño completo a la boca, le doy 20 lucas en este preciso momento, 20 soles por meter un puño completo a la fucking mouth. Cagando, feo. Intenta, feo. Intenta, intenta. Intenta. ¿No tienes un puño tan grande, ah? ¿Tiene algo más grande? Yo no sé. Está bien. Está feliz. A ver tu pata, pero ¿qué? ¿A mí es donde le he hecho? No, no. ¿Puedo unirme? Ya, inténtalo. No, podemos intentar. A ver, 3, 2, 1. Vente, Luquita. ¿Nada? No entra, no entra, papá. Pero lubrica, feo, lubrica. Lubrica. No, nada, nada. Es estrecho, estrecho, estrecho el hombre, estrecho. A ti, tú. Pero las mujeres tienen el puño más chiquito, feo. Puñito, puñito. Puñito. Mira, mira, cierra bien, cierra bien, cierra bien. Aprieta ahí. ¿Te lo lubricó para mí? No, no, no. Ya, 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 ya. Ya, dale, dale, dale. 3, 2, 1, va. Uy, ya estaba, ya estaba, ya estaba. Pero tiene que quedarse adentro, feo. Ya estaba. Se nota que tú sí, ¿no? Tienes habilidad para este tipo de cosas. ¿Te gusta la cochina? No. ¿Te rindes, te rindes? Te rindes, te rindes, trape. Bueno, ya. ¿Me quieren meter algo a mí a la boca? Mis queridos amigos de fucking... Poli, espero que hayan disfrutado esta nota tanto como lo hice yo. No te olvides que este es tu canal, mi canal, nuestro canal, Poli. Espero verlos en una siguiente edición de nuestro bellísimo programa. Será hasta la próxima. Besitos ahí donde te gusta. Chao.